... ... Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta edición del concurso de cortometraje juvenil Notecortes. Nos ha desbordado un poco, han sido 27 participantes. Al final se han quedado 26, porque uno de ellos tenía más años de los permitidos. Y de estos 26, tendríamos que destacar de cada uno de ellos millones de cosas. Sobre todo la entrega que habéis puesto, las ideas maravillosas, ha habido denuncia social, ha habido comedia, ha habido documentales, ha habido stop motion, ha habido absolutamente de todo. Veremos todos los cortos seguidos. De todas maneras, que sepáis que tenéis todos los cortos alojados en la página concursonotecortes.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de alumnos de tercero de la ESO del colegio Altair de Sevilla. El primer premio de la quinta edición del concurso de cortometrajes No te cortes al cual le corresponde una tableta digital Android ha sido para mitad y mitad de Sergio Fernández Gómez. Un aplauso muy grande para él. Artísticamente conocido como Sergio Beator. Tiene 19 años y es de Madrid.